Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes en un día más aquí en los especiales, en las entrevistas en el canal de Oceta Producciones con un grande de nuestra composición, de la autoría de canciones vallenatas, canciones profundas que han sido interpretadas por los grandes de nuestro folclore. Saludamos al maestro Rafael Manjarrés. Doctor, ¿qué tal? Un saludo bien especial y bienvenido a los especiales del canal de Oceta Producciones. Muchas gracias, muchas gracias y gracias a ti por la generosidad de invitarme y bueno, contento de estar aquí en este programa, ¿no? Qué bueno, ¿por Bogotá vive aquí o se desplaza de vez en cuando a la capital colombiana? Vengo de vez en cuando, vivo en Santa Marta, por allá a la orden, yo soy notario público, allá me desempeño como notario y vengo con frecuencia a mis diligencias personales. Vengo a Saico, vengo a la unión del notariado, en fin, ahí estamos en la actividad rutinaria. Y está por estos días en Saico y precisamente lo hemos encontrado acá. ¿Qué están haciendo en estos días en Saico para que sepan nuestros compositores, nuestros cantantes, la gente en general? Estamos en la Asamblea General, Otoniel, de Saico, que estatutariamente debe realizarse todos los años, los primeros tres meses. Ahí estamos dentro del desarrollo institucional y es una cita que nos damos todos los años los compositores para buscar el buen desarrollo de la sociedad, para enfrentar los eventuales enemigos que tiene la sociedad, a veces gratuitamente, pero lo tiene. Y, en fin, contentos, contentos. Hay un ambiente de mucha unidad, de mucho optimismo y estamos contentos. ¿Qué decirle a esas personas que disocian tanto de Saico, precisamente? Lamentablemente, a Saico lo han cogido como de banderita para eso. Hay gente que asume campañas de desprestigio y le dicen a la opinión pública la historia al revés. Saico lo que ha sido es víctima de una agresión, una agresión sin antecedentes, de agentes que quieren adueñarse del negocio y a escobajazos, como decimos en la costa, con arbitrariedades, le han vendido que hay corrupción, que hay actos vandálicos, que hay... Y no es cierto, tiene los errores normales de cualquier entidad que es manejada por humanos, pero Saico es, en definitiva, la única entidad que apoya a los compositores colombianos. De manera que yo me da risa cuando veo a la gente que aparecen como supuestos dolientes de los autores y entonces se molestan porque Saico le cobra a las instituciones, a los estamentos, el derecho de autor, como si las obras no las compusiera alguien que come, que tiene hijos, que paga riendo, que paga luz. Es decir, es una doble moral, es lamentable que así sea, pero así ha venido ocurriendo. Y estamos demostrando que todos esos aspavientos son eso, aspavientos y que Saico es una institución seria. Muy bien, le deseamos muchos éxitos al maestro Rafael Márez, a todos los miembros precisamente de su junta directiva, que sigan apoyando el folclor nacional, los grandes compositores que hacen tanto por nuestra música y que nos la gozamos todo el año. Bueno, maestro, ¿ya cuánto tiempo componiendo música y de qué año se inició? Casi 30 años ya, no parece, no parece. Más de 270, 280 obras grabadas. Y ahí seguimos con nuestro nadadito de perro, ¿no? Y siempre presente, ya no con tanto brío como antes, pero siempre mostramos obras, nos graban y estamos en la dinámica de la música como activos, ¿no? Claro que sí. Bueno, ¿y desde qué edad empezó a componer que usted se diera cuenta o que le dijeran, vea, esto está como bonito, sirve para grabarlo? Otoniel, de edad de 14 años comencé. Me grabaron la primera vez cuando tenía 16 años. Y desde entonces he estado permanentemente ahí entregando obras, ¿no? ¿Y lo hizo de seguido, semanalmente o todos los días? ¿Usted escribía el guito? ¿Cómo era ese proceso? Yo no tengo una rutina establecida, sino cuando me nace, cuando me aparece la musa, cuando tengo el espacio, ahí voy haciéndolo. Eso se le vuelve a uno una costumbre, un hábito que le hace falta a uno. Cuando tengo las ganas, cojo la guitarra y hago la obra, gracias a Dios tengo la capacidad, y la entrego a veces, es éxito, otras veces no. Ese es un tema también de difusión y propio de la naturaleza de esa actividad. Ok. Esa primera canción que usted compuso, ¿a quién se la hizo? ¿Y en la voz de quién fue éxito? A Daniel Celedón dos temas, Traición y el dengue. Fue mi primer intérprete, Daniel Celedón Orsini. Después vino Daniel. ¿En la bola de Daniel? Sí, claro. Uno de los grandes. Después vino Daniel Díaz, después vino mi compadre Beto Zabaleta, y después fueron viniendo todos, 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 todos fueron, me fueron honrando con grabarme obras, ¿no? Claro que sí. Usted es guajiro, así pues que sus canciones inicialmente se les dio a la gente de la guajira. Hasta la cacha. Yo nací en la Jago del Pilar. La Jago del Pilar. Eso, así decimos allá coloquialmente. Sí, sí, sí. La Jago del Pilar es un municipio pegadito a Valladupar, cerquita de Valladupar, pero es guajiro. Y de ahí no me desprendo, allí tengo a mi mamá, a mi familia, tengo un montecito donde voy a divertirme, a distraerme. Y trabajo en Santa Marta, por allá a la orden. Muchas gracias. Hizo grandes éxitos para Diomedes Díaz. ¿Cuántas canciones le compuso al maestro de la Junta? Solamente me grabó tres temas, tres temas. Simulación, Se Santía de Amor y Una Ocasión. Esta última casi no se escuchó porque salió un trabajo por ahí que hizo Diomedes medio, medio piratóide medio. Pero Simulación sí fue un tema muy conocido y Se Santía de Amor también. Excelente. Y bueno, ¿cómo fue la recepción de esa canción del maestro Diomedes Díaz? ¿Ya se conocían de hace tiempo? ¿Lo relacionaron con él? ¿Cómo le hace llegar la canción? Nos conocíamos, nos conocíamos y teníamos la relación normal que se tiene entre intérprete y compositor. Claro que Diomedes después, digamos que cogió una fuerza muy grande como artista y ya se hizo inalcanzable, ya nunca más volvimos a compartir. Pero mantuvimos siempre una amistad de respeto y de mi parte de admiración para él. Sin duda alguna. ¿Eso fue para qué año? ¿80, no? 80, año 80. Año 80, año 80, año 80, año 81. ¿Esa fue primero que Ausencia Sentimental? Sí fue primero, fue mucho primero. ¿La historia de Ausencia Sentimental es suya o de algún amigo? Combinada, mía y de un amigo. ¿Y cómo es? Él estaba distante de su pueblo, ¿no? No sé si de Valledupar, de la misma Guajira, de Córdoba. Yo vivía esa historia en Bogotá, esa Ausencia Sentimental, pero nunca hice la obra aquí en Bogotá, sino que me trasladé a Barranquilla y estando allá, ya tenía la temática y venía al Festival Vallenato y preparé la obra. Y me resultó muy grato porque gané con ella y después fue declarada digno, ¿no? El Festival. ¿Esta canción usted la presenta como inédita, precisamente? Sí, gané con ella en el año 86. ¿Y ese encuentro con Silvio Brito para entregársela a él? ¿Él qué dice en el momento de que, uy, esta letra es fabulosa, yo lo hago con mucho cariño, con mucho amor? Además que cuando la interpreta, pareciera que llegara hasta el llanto, Silvio. Una voz, una voz. Silvio tiene una voz prodigiosa. Y yo estaba de suerte porque él estaba como destinado que él era el que debía grabarle y el éxito lo debía hacer él. Porque antes le hicieron pista en los hermanos Zuleta, que son unos intérpretes, pues, de mucha categoría, pero hubo una circunstancia de tiempo y Poncho al fin no le puso la voz y venía en turno, era Silvio con el pangui, otro acordeonero autorizado, pues, Rayo Vallenato, y ya ve usted lo que pasó. Excelente. Fueron canciones que se pegaron y siguen sonando todavía. Eso para el Festival de la Leyenda, Vallenata, es una canción que suena todo el tiempo. Y los hermanos Zuleta también le hicieron grandes éxitos. También, también. Los Zuleta me han grabado seis o siete obras también. El primer Grammy de Vallenato es una obra mía, Cien Días de Goemias, cosa que yo le agradezco mucho a Poncho y a Emiliano. Y eso, yo decía que en esa época era una manera mía de ver las cosas. Y, mire, autor que no le haya grabado a Poncho Zuleta no es autor. Que no le haya tocado a Emiliano no es autor. Y yo me emocioné mucho cuando Emiliano y Poncho comenzaron a grabarme. Y ahí hemos estado. Hemos estado en el próximo trabajo. Está pendiente una obra. Y ahí vamos. Eso es un compromiso que ya se tiene. Así es. Señora, sin duda, es uno de los grandes éxitos en la voz de Otto, Sergio. Sí, señora. Fue una obra extraordinaria en la voz de Otto. Un logro importante que le agradezco muchísimo y me ha deparado muchos aplausos. Y que es una canción de los amores escondidos. Sí, señor. El mensaje no es muy positivo, pero bueno. Eso es cierto. Bueno, su relación con los compositores. Por ejemplo, con el maestro Hernando Marín, que fue gran defensor de los derechos humanos. Marín era un paradigma para nosotros. ¿Cierto? No, claro. Un hombre grande y sustituible. Todos los días nos hace falta Hernando Marín. Y la pluma de Hernando marcó un estilo que se hizo escuela en la región. De allí que sigue como si estuviera vivo entre nosotros musicalmente. Y nos sentimos muy orgullosos de ser coterráneos. Hernando era un guajiro de oro. Un guajiro en toda la extensión de la palabra y una franqueza poética extraordinaria. Excelente. Bueno, usted interpreta, canta sus canciones, toca el acordeón. ¿Qué instrumentos? Toco un poquito por ahí y me acogí a hablar de la guitarra. Sí. Pero hago presentaciones, generalmente nos convocan, nos contratan y vamos. Nos encontramos todos los autores. Roberto Calderón, Chuto Díaz, Marciano Martínez, Currica Rascal, Emiliano Zuleta, Rosendo Romero. Todos y vamos y nos estamos permanentemente. Y eso nos enriquece, ¿no? Nos enriquece. Excelente. ¿Ya ha tenido oportunidad de viajar al extranjero, a mostrar sus obras, a ser homenajeado también en otros países? Por Venezuela, estuve en Estados Unidos, en Washington, en México, en Ecuador. Yo no soy muy en Buenos Aires, yo no soy muy amigo de los viajes, pero me ha tocado ir, me ha tocado salir. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Qué tipo de homenaje le han ofrecido y qué premios ha recibido? Me gustan mucho los homenajes, los recibo porque tampoco se puede ser grosero, pero a veces siento que no tengo todavía plataforma para que me estén homenajeando o como que me siento como viejito o algo así. Pero el Festival Francisco del Hombre, el CUNA. Tengo ya amigos paisanos resentidos de mi pueblo que me han querido hacer homenaje y no he tenido como la disposición. En cualquier momento voy a aceptarlo. Pero el homenaje más grande que uno siente es la admiración del público, que se lo expresen, que se lo digan a uno. Sin duda alguna que esta entrevista le va a gustar a muchos de nuestros oyentes y a nuestros amables cibernautas que ven nuestro canal de Oceta Producciones, donde siempre destacamos a nuestros compositores, cantantes, músicos y usted es uno de los grandes, mi querido Rafael. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por esta entrevista. Lamentablemente no tengo mucho tiempo como para quedarme contigo todo el tiempo. Yo sé de la labor que tú haces por nosotros y aprovecho para agradecértelo en público en mi nombre y en nombre de todos los compositores y los artistas colombianos. Perfecto. Y le deseamos un muy feliz cumpleaños. Mis próximos T5. Sí, seguro que sí. Un abrazo, Daniel. Mi querido Rafa, felicidades y muchas gracias. Bendiciones. Es el maestro Rafael Manjarrés, gran compositor de nuestra música vallenata, ya que su música ha llegado a diferentes partes del mundo. Y ha estado con nosotros aquí en el canal de Oceta Producciones. Con gusto y cariño, Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima.